...los tres verdes, Ferro, Comodoro y Estudiantes y... Vestir la casaca de Estudiantes, va Balbi de arriba para abajo, adentro y roba, roba, roba la falta. Inclina Maga para un lado, la marca de LucasArn, media vuelta, Quisita. Maldonado, este con Martín Cuello, con Kevin Hernández, rápido la circulación con Maldonado, Maldonado... Insistente y muy buena recuperación de Vildosa allí en ataque. Va Taker, Guapea en el poste bajo. Para Vale Ecker que está mirando desde Villadela. Va Slider, esprime, 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 esprime la naranja y se saca la mupa. Vildosa de excelente partido, va de tres, está con... ¡Fiadísimo! Y anotalo, anotalo, ahí se durmió Estudiantes, viene Rández, volcada, volcadón de Hernández. La tiene Balbi, va con Clemente que se eleva de tres, esprime la naranja. Se cae a Arba, de tres, esprime la naranja. Gline, la pelota le queda a Marine. Marine que juega con Taker, buena jugada, lo miró a Gline. Va con el pájaro Marine que va de tres, la pelota que no entraba. Corrique, Darkoavis, Taker. Tiene el pájaro Marine que va de tres, triple, esprime la naranja. Para que en el mano a mano vaya Kevin Hernández, no, el que iba con el pájaro Marine este con Taker. Buena defensa de Gramajo, se elevaba adentro. Va para Orresta, Orresta que se anima con Tablero adentro. Va Balbi de tres, prime la naranja. Ida y vuelta va Orresta, juega con Taker, con Tablero adentro, dos puntos más. En el gigante rojinegro. Va por el segundo lanzamiento, Maldonado corrige. ¿Se bajó Ferro? Partido de riqueza. ¡Ah, bueno, bueno! Si algo le faltaba a este partido, apareció y se llama 6-6-6-6. Estudiante vuelve a quedarse con el triunfo. Ante el otro escolta, ante Ferro. 78 a 66. ¡Ah!